Sí, sí, bueno, yo no siento que figura, porque la figura es el equipo, es el grupo, ¿verdad? Todos los compañeros. La verdad que me tocó meterla ahí, pero Rodolfo Gabriel fue el que me la dio nada más servida. Fue un trabajo de grupo, de equipo, y después de eso, sacrificarnos todos para sacar el título, ¿verdad? Una revancha, porque la semana pasada no pudo jugar, ¿verdad? Sí, sí, agradecerle al Dr. Orlix y a Luis Diego Flores que hicieron posible que yo estuviera aquí jugando. Y bueno, Dios me da la bendición de estar aquí y meter un gol, ¿verdad? Importante en una final, pero bueno, ya esto queda atrás, ahora hay que pensar en la próxima final. ¿Cuántos goles ya en la Liga de Ascenso? Tengo 106 goles. ¿Y este es uno de los más importantes, claro? El más importante es el que sigue, algo que he aprendido, es que el gol más importante es el que sigue. Ahora pensar en el próximo partido, la final contra Carmelita, ahora celebrar un ratito nada más con la familia, que ellos son los que se merecen esto, y después a trabajar mañana otra vez. ¿Y se le tocó aportar con gol hoy? Sí, la verdad es que es una bendición, ¿verdad? Yo me dio la oportunidad de estar hoy aquí, agradecerle al Dr. Orlix y a Luis Diego Flores. Estoy diciendo posible esto, ¿verdad? Estar yo aquí, y bueno, me tocó aportar a mí, porque usted vio en la jugada, la hizo el robo, Gabriel, y lo mío nada más tuve que meterla. Pero bueno, esto es un trabajo de equipo, somos una familia, y no importa quién meta el gol, aquí no es lo que quieran ser campeón.